¿Y esa blusa? ¿No te acuerdas? Si me la regalaste tú cuando estaba estudiando el doctorado en Cambridge. Sí, me acuerdo de ese día. Estaba estudiando cuando de repente apareciste en mi apartamento. Necesitabas un poco de oxígeno. Llevabas un mes recluido entre libros. Además, que no imaginaba que iba a llover de esa manera. ¿Y cuándo hace de aquello? Seis años o así, ¿no? ¿Qué va? Solo dos. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Perdona. ¿Te vas a terminar el pan? Toca el pan y te reviento. ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias por ver el video.